Nosotros, como todo el mundo sabe, hemos tenido este problema de que no se estaban haciendo. El hospital ha tomado cartas en el ayuntamiento junto con la provincia. Hemos capacitado, estamos capacitando profesionales para que empiecen a hacer este certificado, esta renovación, así que podemos anunciar que a partir de la semana que viene vamos a estar dando el día que se va a hacer consultorio donde el profesional médico y un técnico en computación van a estar encargados de este problema. La verdad que agradecemos a la gente la paciencia que ha tenido, es un problema que nos llegó de cero. No teníamos la gente capacitada. Hace tres semanas que estamos mandando gente a capacitarse a Villa María y a Córdoba para poder dar una solución que la gente estaba muy ansiosa. No obstante, se tienen que comenzar a anotar y para eso hay que reunir algún tipo de documentación. Sí, hay que aclarar que es todo el Departamento de Unión lo que nos toca. Ya tenemos conocimiento, por ejemplo, el POSE tiene 20, 25 pacientes y así otras localidades. Entonces pedimos paciencia. Solicitamos a la gente que llame a la dirección del hospital o se llegue personalmente, pregunte por Natalia. Ellas las van a anotar. Nosotros vamos a pedir una serie de requisitos que les voy a leer ahora para que sepan lo que tienen que traer, que es fotocopia original, fotocopia el DNI original y copia. Tienen que traer el certificado médico anterior que ya tenían, más su historia clínica. Tienen que traer un número de CUIL que no tenga un vencimiento de más de seis meses y tienen que traer una casilla de correo de mail donde se les va a informar. Pedimos paciencia porque esto es un poco engorroso. Nosotros tenemos que mandar cada paciente a Buenos Aires. Buenos Aires lo autoriza y ahí se va a dar el OK. La semana que viene vamos a dar día, fecha de cuándo arrancaríamos el consultorio. Hoy tenemos reunión con los profesionales para que nos digan cuándo arrancamos y en base a eso empezar a dar respuestas. ¿Quiénes serán los profesionales a cargo? Tenemos un clínico que es el doctor Peralta y el técnico Renan Merino.